En la entrevista exclusiva para MediaT Vidalgo, Eréndia Bisóedolín habló sobre la discriminación que ha sufrido la comunidad LGBTQI+, motivo por el que se aperturó la coordinación y la diversidad sexogenérica en Actopan. Más que mensaje, yo creo que también es un tema de crear una concientización, porque las cifras en nuestro país no nos engañan. Lamentablemente, nuestro país ocupa el segundo lugar a nivel Latinoamérica en el tema de crimen de odio hacia la comunidad LGBTQI+. Y, pues aunado a esto, 6 de cada 10 personas de parte de la comunidad han sufrido algún tipo de discriminación o han sido víctimas también de algún daño, tanto psicológico como físico. Lo que buscamos en sí es generar esta conciencia, esta sensibilización de que todos somos iguales, que ahorita ya no es un asunto de tolerancia, sino es un asunto de respeto a las libertades. Y que hoy esta oficina que se crea como el Hace a la Diversidad se hace por todas y todos y todes aquellas personas que en su momento, pues a lo mejor lloraron en silencio, que se vistieron con alguna ropa que no les representaba, que fueron discriminados en sus escuelas, que a lo mejor tuvieron que dejar algún sueño, un trabajo por no ser aceptados y sobre todo por todos aquellos que ya no están. De entrada se va a contar con el acompañamiento psicológico, jurídico, para todos los trámites que requieran del cambio de identidad. Se pueden acercar con nosotros, les podemos dar la asesoría y también el acompañamiento. La atención será de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Es algo muy importante y yo creo que como ciudadanos actopenses debemos de colaborar también en esta parte, porque ahorita ya el tema de la inclusión abre la puerta a la diversidad. Y entender que esto ya no es un asunto de tolerancia, sino es un asunto de respeto a la libertad. Información Imágenes, Kevin Breton.